Ratero que agarremos, en la madre le daremos, versa una parte del mensaje que vecinos del fraccionamiento pescadores plus en villas del sol colocaron en las calles a manera de advertencia a la delincuencia común que ha hecho de los robos a casa habitación el pan de cada día y ante los recientes casos de intento de linchamiento que se han registrado también en villas del sol cuando una turba enardecida golpeó a un sujeto que asaltó a un taxista fingiendo ser un pasajero al preguntarle a joaquín morales fernández director de seguridad pública y tránsito municipal en solidaridad acerca de esta situación dijo desconocer de la aparición de estos mensajes donde la ciudadanía amenaza con seguir haciendo justicia por su propia mano ante el incremento de los delitos de alto impacto ocurridos recientemente en bares y centros nocturnos morales fernández comentó mira los propietarios le pedimos de que de hecho también con en coordinación con fiscalización de que bueno ellos también tienen que tomar sus propias medidas de seguridad como se hicieron en la en los empresarios en la en la quinta en su momento donde se les exigió que pongan sus cámaras que pongan sus arcos de metales sí porque si de otra manera son sus lugares son sus son los dueños de esos lugares también tienen que junto con nosotros trabajar en este tema de seguridad lamentablemente como lo acaba usted de decir este la semana pasada fue lamentablemente con con este tipo de eventos pero desafortunadamente pues han sido en esos temas de bares y la autoridad muy muy clara dentro de los bares que llegan a presentar esos hechos va a llegar al estado y les va a clausurar el lugar incluso pueden perder hasta la concesión reiteró que como parte de las medidas de prevención del delito y en coordinación con otras direcciones municipales realizan diferentes operativos en antros para detectar cualquier tipo de ilícito están haciendo los operativos los fines de semana no te podría decir por obvias razones en lugares con fiscales policía estatal este nosotros la bum para poder atacar esos lugares para buscar algún tipo de armamento droga o algún tipo de algo ilícito en esa en esos lugares con imágenes de pepe mata para notivision luis garcía